Bueno mi gente de Capo Music, miren La situación de bullying con la compañía Vulcano Music de Julio Restituyo No, perdón, de Juan Carlos Restituyo, Jaycee Restituyo Porque Julio Restituyo es un artista de los Minas Bendiciones para Julio Restituyo, hermanito mío ¿Qué pasa con esto? Ustedes saben que bullying, vía la red de denuncia de que Vulcano Music Lo tiene esperando mucho tiempo por la paga de su dinero de la plataforma digital Vulcano Music es una compañía que lo que hace es distribución en la plataforma digital y videos Entonces, un bullying se está quejando Pone un post anoche diciendo apoyenme, como con esta situación Y dentro de los comentarios, CX comenta diciendo como yo te apoyo manito Yo sé por lo que está pasando Yo también estoy pasando por esa, dice Sekibicini Y dice como que mejor lo deja ahí, como que no va a hablar más porque el tipo se cree Superman De la gueto dice que apoyo full para él Me llamó la atención el de Luis Mota, el joyero, la joyería, esos son gente de Melvin, Melvin joyería Es como una dependencia de Melvin, la de Luis Mota Que dice como que yo soy testigo de eso, que Ukean Parece como que bullying habló con él, ustedes saben que bullying está en el negocio de la joyería también Tal y Goya también Pero lo que más me llama la atención Fue el comentario de Farruko Donde dice indique todo, como diga todo, que es lo que hay que hacer Ustedes saben hace un tiempo, yo se lo dije a ustedes Farruko se metió en RD porque Farruko es un tigre Farruko sabe que en RD hay un género que va subiendo Y quiere amarrar a varios artistas Entre ellos ya tiene al Alfa, tiene a Nino Freestyle Dominicano, a mí me vea quien más tiene, Menor Menor Tiene, tiene varios artistas Y Farruko, sabio al fin Me imagino que con este comentario Lo que está diciéndole como a bullying Como diga todo, vamos a trabajar con su compañía Carbon Fiber Music Eso es lo que yo deduzco Bueno, se los repito, hace un tiempo lo dije Farruko se va a meter en RD y va a firmar a varios artistas Con su compañía de distribución Carbon Fiber Music Él está detrás de eso Y esto es una buena oportunidad Ahora que entre bullying y Volcano Music hay problemas Para dejar de trabajar con Volcano Y sumarse a la lista de Carbon Fiber Music Le llegaron Ustedes no han escuchado eso de nadie Porque la gente es lo que se pone Ya no, si es fulano tiene que dar a los cuartos Y a buscar Chime No Analicemos lo que conocemos un poco de música Vamos a analizar Todo en la música Es como en la vida Todo es por algo Cada acción trae una reacción Entonces lo que yo deduzco Que Farruko está detrás de eso Si ustedes ven que se da esto Que Farruko lo firma Recuerden se lo dijo primero de Capo Music Recuerdenlo Nada más le digo eso Otra cosa Retituyo le responde a Bulling Diciendo que en la compañía hay 14 artistas Y de los 14 solo Bulling se está quejando Retituyo Hay que acordarte algo Lo primero Bueno 14 artistas y élite Todo Vamos a ver Está El alfa Bulling Sequi Rochi Eh Quienes demás Son toduros la verdad Hay que decirlo No me acuerdo todito Pero son toduros La élite trabaja con Con este muchacho En IRD La verdad hay que decirlo Pero bueno Vamos a darle banda Porque es un listado Y no nos vamos a poner A estar mencionando a toda esa gente Pero son muchos Son muchos Son muchos Él dice que es de los 14 Solo Bulling Se está quejando En su defensa Claro está Él está hablando Pero según mi memoria No es primera vez Que Bulling se queja Y no es primera artista Que se queja de esta compañía Van varias personas Que se han quejado De esta compañía Varias personas Varios artistas Se han quejado De esta compañía Con el pago Que se atrasa Otra cosa Dice Retituyo En su defensa También De que Bulling Él dice Que me junté Con el niño Hace un tiempo atrás Que tenía que entregar Tres producciones Y acordamos Que en abril Él iba a entregar Una de esas tres producciones Una Abril Més tres Sin embargo Estamos en septiembre Més nueve Y el tipo No ha entregado Ni una producción ¿Verdad? Como diciéndole Como Bulling Tú te estás quejando Pero tú también Me estás quedando mal En eso El que lo dice Por algo Puede ser cierto No sé No sé lo que ha dicho Bulling Bulling no ha hablado De ahí para allá Pero lo más Recomendable Es Dejar de trabajar Reunirse Ven acá Fulano Mire Está pasando Esto Esto y esto Y esto Y esto Vamos a dejar de trabajar Vamos a dejarlo en paz Porque si Bulling No se siente conforme Con este muchacho Y ya está teniendo problemas Y él también está teniendo Incomendiente con Bulling Entonces lo mejor Es dejar de trabajar Bulling es un tipo Que yo conozco a Bulling Bulling tiene una forma Tranquila Joscosa Que lo coge Estos chites Lo coge Estos chiles Este muchacho Vulcano Music Es un tipo explosivo Predominante No quiero hablar Tampoco mal Entonces yo creo Que es mejor Dejar de trabajar Porque si la cosa Sigue como va Bulling es de la gente Que explota Miren como lo ha hecho En las redes sociales Y puede que De la música De los negocios Pase a lo físico Porque ustedes saben Como es la situación Y más cuando hay gente Hinchadora atrás Así que yo creo Que es mejor Que dejen de trabajar Que Bulling Sea independiente O que firme Con otra compañía Porque en RDA Hay varias No solo está la de La de este muchacho También está Que es muy buena La de Pibi Aparataje Aparataje Music Group Donde está Musicólogo También está Compros Récord De Tóxico Así como un de lo ven Tóxico Trabaja La plataforma digital De algunos artistas Estaba antes Con Mosa Estaba con Chelo Shah Y había varios artistas No sé si todavía Están ahí Pero Tóxico También hace el trabajo Así que mi gente Bendiciones De Capo Music En el otro video Mencione a varios artistas En este A varios Personas de la comunidad Varias Gente que están Siempre activa Ahí En este vamos a mencionar Creo que mencioné Al Papo RD En este vamos a mencionar A Ana Virginia Que es de nosotros También Y ya A Sócrates También Vamos a mencionar Y a Yanet Cabrera Que la mencioné La otra vez Y que le dije Una cosita Le comenté algo Bendiciones para ustedes También mi gente Así que dejen su comentario Y no discutan En los comentarios Que son opiniones Damos opiniones Pero sin discutir Uno es lapicista Uno es alfista Otro es tingo Pero tenemos que respetarlo Así que bendiciones Para todos Se les quiere De capomusic.net